... Bueno, Kokai, ¿qué sensaciones te dejó esta victoria de hoy? No, la verdad que muy contento, fue un partido muy duro. Por suerte lo pudimos sacar adelante en el segundo tiempo, así que muy contento. Hablame de tu nivel personal, ¿no? Desde que sos titular, básicamente dejas la vida en cada pelota. Ah, sí, es lo que nos piden, es dejar todo en la cancha. Así que nada, muy contento con el triunfo. Te fuiste ganando el lugar de a poco, empezando como suplente. El equipo tuvo que cambiar un poquitito la estructura, lo aprovechaste a full. Ah, sí, siempre hay que trabajar al máximo para cuando llegue la oportunidad estar preparado. Así que muy contento por el presente. ¿Para qué está Albois? Porque le preguntábamos al técnico por la irregularidad, lo que es jugar de visitante, lo que es jugar de local. ¿Por qué la diferencia esa? Y nosotros queremos pelear arriba, bueno, la verdad nos está costando visitante. Así que bueno, ahora tenemos un lindo partido para ir allá a Córdoba, y bueno, vamos a ir a ganar allá, seguramente. Es una presión el tema de no venir ganando visitante. Digamos, en los días previos, ¿empieza a pesarle al jugador de Albois esta situación ahora? No, no nos pesa. Nosotros en la cabeza tenemos, en la cabeza queremos ganar visitante, y bueno, nos propone para este partido ganar. ¿Por qué crees que ganó hoy Albois? Y porque dejamos todo en cada pelota, y también en el segundo tiempo se liberaron los espacios, y jugamos mucho mejor, tuvimos muchas situaciones de gol, y bueno, por eso. Gracias. El aplausómetro de la gente, Juan.